¡Buenas noches! Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí. Solamente quiero agradecerles al Comité y a la Directiva por creer en este proyecto y a las autoridades, a los patrocinadores que hicieron esto posible. La verdad que muchas gracias a ustedes, no hubiera sido posible. En especial a la que hay también con el secretario, puede ser que van recursos de material vigente, todo el día trabajando a la gente. Muchas gracias. ¡Bienvenidos! 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 Gracias por ver el video.